y pues que hay en un declive económico el cual pues tiene que cerrar hola amigos bienvenidos al canal de explorando con kh pues hoy nos encontramos en la hacienda telcampana esta hacienda que fue reconocida en el siglo pasado es un fue una hacienda muy importante para para el municipio de san gabriel el cual pues era servía como crianza de animales de la agricultura y también era se trataba aquí el maíz bueno pues nos encontramos aquí en la entrada principal vean y de aquel lado hay una piedra muy importante el cual se dice que hay un agricultor ya está cerrada mucho tiempo entonces él el encargado estaba esperando al dueño y lo siguió esperando por años pero el cual no llegó el cual la historia dice que esta hacienda cae en una en un declive total y la cierran y ese encargado se quedó esperando en esa piedra hasta morir en el lugar el cual se comenta que pues esta hacienda era muy importante para aquí para el municipio en el que se encuentra y pues cae en un declive económico el cual pues tiene que cerrar y también se dice que en estos sitios juan rulfo este dedicó su obra ya no en llamas chiquen los cimientos en los que se encuentra se encuentra totalmente en ruinas esta hacienda chiquen es una obra bastante bastante vieja y que pues prácticamente se encuentra en ruinas señores y de aquel lado fíjense está a pie de carretera pues vamos a explorar a ver qué es lo que podemos encontrar o a ver cómo está aquí el rollo está fabricada con ladrillo y piedra y al parecer es adobe pero es adobe muy pero muy deteriorado hasta parece que fuera como tierra con mismo este paja pero si no yo creo que ya son raíces del tiempo que tiene esta finca y se dice que quizás juan rulfo pudiera haber escrito aquí el llano en llamas o se hubiera inspirado en tal obra y pues como se dice se servía para lo que viene siendo la fabricación y el manejo del maíz más que nada el manejo del maíz la agricultura y lo que viene siendo también el la crianza de animales y acá hay como otro tipo de entrada aquí yo pienso que era como un tipo como un huerto por el tipo de suelo que se maneja y los árboles que aquí dieron y pues véanla ahí son una ahí espaja que pues las personas que viven aquí usan para crear su propio ganado como les comento es una hacienda pues que se encuentra prácticamente en ruinas chequenle que la verdad me parece muy muy interesante este lo que viene siendo este tema de esta hacienda que era como les comentaba era de las principales fuentes fuertes de este municipio en el que se encuentra aquí está hecha de ladrillo pero si la verdad está muy pero muy deteriorada ya el techo también ya está está volado bueno gente espero les esté gustando el video denle like, suscríbanse, comenten para motivarme a hacer más exploraciones de este tipo y pues vámonos espero les esté gustando el video denle like, suscríbanse, comenten activen la campanita para que me motive a hacer más de este tipo de videos chequen aquí como se mira las puertitas aquí una tras otra seguida pues lo que investigamos es que pues data de lo que viene siendo el siglo pasado bueno gente espero les esté gustando el video denle like, suscríbanse, comenten para motivarme a hacer más exploraciones de este tipo y pues vámonos vamos a ver qué más hallamos todo esto está saqueado o por el mismo tiempo que no se le da mantenimiento pues está en ruina como les digo la leyenda de ese de ese campesino pues duró años esperando a los dueños pero pues los dueños nunca pero nunca se presentaron y se dice que en la piedra que les mostré al principio en esa piedra ahí falleció el campesino qué tal qué les parece esta hacienda del campana que pues sólo quedan lo que vienen siendo sus ruinas imagínense cuánta gente no trabajaría aquí en aquellas épocas y pues si se fijan allá hay más ruinas chequenle allá sigue pero allá sí está en total destrucción bueno gente pues de este lado chequenle hay como un tipo pues es una cruz pues pero no sé qué sea tumba no creo que sea recuerdo de la santa ah recuerdo de la santa misión en 1947 por un franciscano pues la encuentra aquí en parte de lo que viene siendo la hacienda y pues vamos a ir de este lado hay algo de viento no sé si se vaya a escuchar en el video como tal aquí hay unas escaleras y pues aquí hay más lo que vienen siendo cimientos de aquella hacienda que solo quedan ruinas de lo que un día fue el vestigio de este municipio Telcampana haciéndote el campana que pues queda poco de ella y pues venimos aquí a a explorarla y acá tenemos como un tipo una torrecita chequenle no sé si serviría como de una torre de vigilancia o algo parecido y de este lado acá tenemos un tipo como estanque que quizá la usaban para lo que hacían pues que estaba en función y pues que necesitaban y acá pues había otro más pequeño chequenle y aquel árbol se me hace como muy pero muy misterioso que onda amigos pues aquí nos encontramos con el amigo Paquito Descom pues que este año le vamos a estar dando allá los lugares con todo esperen nuevo contenido en su canal y en el mío les dejo en la descripción su canal perdón y pues vamos a estar ahí muy activos vámonos vámonos ¿no? no 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 Gracias por ver el video